Hoy renunciaré a toda maldición que ha perseguido a mi generación Hoy renunciaré y me humillaré para que en mi trabaje, Señor Hoy la guerra ya comenzó y veré tu victoria, oh Dios Sobre mi casa, sobre mis hijos, declaro victoria aquí, declaro tu fuerza en mí Se rompen cadenas, mi mente renueva, la ansiedad tiene que huir, porque tu presencia es aquí Hoy la guerra ya comenzó y veré tu victoria, oh Dios Hoy renunciaré a todo temor, el pasado no me afectará Hoy me alegraré porque he visto en mí tu presencia, traer sanidad Hoy la guerra ya comenzó y veré tu victoria, oh Dios Sobre mi casa, sobre mis hijos, declaro victoria aquí, declaro tu fuerza en mí Se rompen cadenas, mi mente renueva, la ansiedad tiene que huir, porque tu presencia es aquí Hoy la guerra ya comenzó y veré tu victoria, oh Dios Declaro victoria aquí, declaro victoria aquí, declaro tu fuerza en mí Se rompen cadenas, mi mente renueva, la ansiedad tiene que huir, porque tu presencia es aquí Hoy la guerra ya comenzó y veré tu victoria, oh Dios Con la tierra ya promete caerán, la ansiedad tiene que huir, porque tu coming No puedes dejar que pude estar en mí, solo tieno sobre mi No puedes dejar que huir, porque tuелен está dentro de tu No puedes ser, no puedes leer un canal, no puedes avisar tu visitario,uous Dinge que existes No puedes dejar que, perdote el supplier porque tuynniste la vida Gracias.